El proyecto consta del desarrollo de una cosechadora para la agricultura familiar de hierbas aromáticas. Consta de la etapa de investigación, de desarrollo y la elaboración del prototipo. Eso sería más o menos el proyecto. ¿Y cómo surgió la iniciativa y la posibilidad de estar trabajando en este proyecto? Y nosotros pertenecemos a una cooperativa de trabajo y venimos desarrollando maquinaria para la agricultura familiar. Y siempre habíamos tenido consultas por el tema de la cosecha, de automatización de la cosecha. Como son economías regionales y pequeñas, es muy difícil que un cliente o un grupo de clientes paguen el desarrollo de una máquina de ese tipo. Entonces a través de Fonte y de estos fondos vimos la posibilidad de hacerlo. ¿Y cómo ven la respuesta frente a la selección de este proyecto? No, creo que fue bueno. A nosotros nos pareció interesante que seleccionaran nuestro proyecto. Porque es un área que no es muy interesante para grandes mercados, para grandes marcas. Entonces no hay mucha maquinaria. ¿Y cuándo serían comenzando ya con las distintas etapas? ¿Cómo van a organizar el trabajo? Y bueno, todo depende del ministerio, de Fonte, cómo sea el cronograma del proyecto. Nosotros estamos en capacidad de empezar cuando esté disponible. Es importante que se pueda valorar el desarrollo de este tipo de maquinaria, que va a facilitar la tarea, va a ser más liviana, en este caso, la cosecha de las hierbas aromáticas, para estos pequeños productores, básicamente, que son los únicos en la provincia que lo están haciendo. Si bien algo nos comentaba recién Fabricio, ¿cómo fue la iniciativa? ¿Cómo comenzaron a interesarse por este tema en particular? Bien, sí, como comentaba él, nosotros ya venimos con una línea de desarrollo de maquinaria para la agricultura familiar, específicamente para quintas o para huertas. Y dado eso, es que también nos consultaron, digamos, por algún tipo de desarrollo, que si ya teníamos o no, en este caso, de una cosechadora de hierbas aromáticas, algo así. En ese sentido, fue que nosotros tomamos la iniciativa de intentar desarrollar este tipo de maquinaria, y lo vimos, digamos, positivo, dado que en la provincia hay una ley que apoya a los productores regionales, específicamente en este sentido, ¿no?, de las hierbas aromáticas, sobre todo del norte de la provincia, pero de toda la región. ¿Y cuál sería el primer paso, la primera etapa que van a estar iniciando? Bien, una vez que se inicie el desembolso, digamos, el primer desembolso, que sería básicamente lo que nos permitiría poder empezar, sería viajar para contactarnos con algunos productores, como para, digamos, ver cuáles son las condiciones en las cuales trabajan, cuáles son las condiciones del terreno, básicamente, para enfocarnos bien en un desarrollo amplio, pero a la vez específico, que les pueda servir a la mayoría de los productores, y que sea útil realmente para ellos.